¡Hola, hola, berraquitos! ¡Hola, hola, berraquitas! ¿Cómo estáis? Con ganadinergia Y con mucha alegría, 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 alegría Chicos, estaréis sintiendo Vámonos Vámonos Estaréis diciendo, chicos, ¿qué le está pasando a Oliver en la cabeza? ¿Qué llevas pues? Mira, mira, mira Esto todo empieza por el vídeo que subimos del doblaje de Dragon Ball Y la verdad que recibí muchísimas críticas Algunos me entendieron y otros no Otros no Así que lo que he hecho ha sido subir mi ki Y como tengo que subir más mi ki Lo voy a subir a continuación con todos vosotros Humo, humo Espera, espera Ahora No, pero coge humo Y ha cogido Ah, espera, espera, espera Super Saiyajin ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Chicos, es de verdad, ¿eh? Echete baileo Es de verdad, es tinte de verdad, ¿eh? ¿Os gusta el vino a Boluco o no? Ponte de lado Ser honestos ¿Os gusta? A ver, no me gusta mucho ¿Eh? La verdad que dije, mira Ya que me han dicho muchas cosas Digo, me tengo que hacer el tinte Aparte que ya tenía ganas de hacerme un cambio de look Y espero que os guste Ya me contaréis ¿Eh? Vamos a subir en Instagram mi reacción Sí, también es verdad También La podréis ver ahí Y ahí se viene también el proceso del Super Saiyajin Aquí está como es el Instagram berraqueando Crisio De chicos Sí, hoy tenemos un vídeo súper guapo Que nos habéis pedido también mucho Que hiciéramos este vídeo Y la verdad que también nos da ilusión Por conocer más Sí Así que es Mi papá conoce Chichén y Cha En el equinoccio Por primera vez De Aldera y Alex Nosotros hicimos españolitos amados Nos hace muchísima ilusión Hacer este tipo de vídeo Por el hecho de que vamos a ver Chichén y Cha Y esperemos que nosotros cuando vayamos También lo veamos Ahora pregunta sería ¿Qué os parece el nuevo look? Decidme la verdad Y la verdad que Y encima con el bigotito Yo estuve allí Había unas señoras ahí Y me decían Qué guapo que estaba Yo no quería hacer nada Le dije Super Saiyajin Y cuando le dije Super Saiyajin Hicieron ¿Qué está diciendo este tío? Pero yo me decía Bueno chicos Sin más mi ilusión Comídense por mi ilusión Y me he quedado ahí Y me he quedado ahí A cuadros Que estaba cogiendo el ki Cris Me ha quitado el ki No pasa nada Pero repetimos Y sin más dilación Chicas Espérate Coge el ratón Ya van más de 50 metros Ah por cierto Antes de nada Seguimos con los videitos Del papá del Dara Sí Aquaman Que nos habéis hecho mucho Quisieramos de él Sí Bueno te quedan 10 Te quedan 10 Madre mía ¿Preparado? Bien Una Dos Tres Ya Hostia puta Wow Chicos Qué mejor que empezar el día de hoy Comiendo Comiendo El día de hoy vamos a vivir una experiencia grande Algo espectacular Porque Estamos en Pisté Y vamos a ir a Chichen Itza un día como el 21 de marzo ¿Por qué? Porque es el equinoccio de De crima madre Es el equinoccio de De crimavera Es el equinoccio de primavera Vamos a vivir por primera vez Y el papá del Dara pues también va a poder descubrir como es Chichen Itza que todavía no lo he vivido Una de las 7 maravillas del mundo Así que hoy pinta un día esplendoroso Majestuoso Y excepcional Se merece un like la verdad Primeramente a desayunar Deja tu like si no no sigo grabando Por ahí los huevitos reales Mis huevitos Con ganas pa hoy vas a visitar una de las maravillas del mundo De las 7 maravillas del mundo Con ganas Y por aquí chicos pajitas de pollo Provechito pa Provechito Y no hay mejor manera que empezar el día que comiendo Que comiendo chicos Ojo empieza fuerte También hay que decir Que el comentario que ha hecho el padre Nada más le ha quitado de la mano Que va a continuación Que lo veremos a continuación Evidentemente porque ponía a continuación Hostia puta Es un pie español chicos Esta es picante ¿no? Está buena Yo se la eché así Cuidado que cae mucho ¿eh? Porque está muy líquida Pero no está picosa Está bueno el pollo Mis huevos están pasados Por ahí los huevos si están buenos Muy buenos Muy buenos los huevos la verdad 12 años A mí está muy bueno Ese sí que sería un desayuno que yo no comería tranquilamente Unos huevecitos parecía ahí que llevaba jamón Sí Ahí con un poquito de arroz El arroz Y las tortillas Y las tortillas Le voy a coger las tortillas sí Es súper almuerzo ¿eh? Sí Es muy bueno el desayuno Muy, muy, muy nutritivo El arroz yo no me lo tomaría tanto Pero Con yo sí Pero los huevos son A mí me gusta mucho el arroz Con eso sí La verdad Digo estaban porque Ya casi no hay Así que Agarran fuerzas Porque hoy Estamos Muy, muy Chiquito Chicos Ahora sí que sí Aquí estamos Dentro de Chichen Itza Una de las siete maravillas del mundo Desde el año 2007 Y patrimonio de la humanidad Por la UNESCO Desde el 1988 Chichen significa En la boca del pozo E Itza hace referencia A la población Itzaes Que fue quien fundó esta ciudad En el siglo V después de Cristo Así que papá Ahora nos espera Una caminata de frente Y vamos a ver La pirámide del castillo Así se le llama Que es la pirámide central De Chichen Itza Y ahí vamos a poder ver Cómo los mayas Fueron tan inteligentes En aquella época Y sabían tanto de matemáticas De astronomía Hasta que el día de hoy Podemos dar comienzo A la primavera Gracias a que ellos También se pueden mostrar La bajada de Kukulcán A ver si las nubes No lo permiten En la pirámide principal Así que Ahí vamos Con ganas Sí, sí, sí Una de las cosas Que me gusta de esta chica Es que Lo dice muy bien ¿Sabes? Y lo explica de carrilla Sí En grandes partes Me recuerda mucho a ti Respecto a que tú Cuando vas a un sitio Siempre te gusta informarte De las cosas ¿Sabes? Obviamente Y vas muy bien Y luego otra cosa Que a mí me parece muy guay Respecto al padre Es que el padre Se queda como diciendo Madre mía Mi hija, ¿no? Me estoy quedando a cuadros Es súper dotada Es chicalista ¿Vamos? ¿Chicalista es duro? Sí, sí, sí La verdad que sí ¡Vamos! Hay alguna ofertida por ahí Pero bueno Ya estamos preparados Para el gran momento Para combatir el sol Ya, primero vamos a visitar Un poquito la zona Sí Y ya cuando vaya atardeciendo Ahí a ver este fenómeno Tan increíble Correcto En un lugar maravilloso La verdad que creo que Giño te vas a volver loco hoy Bueno, ya estoy medio loco Ya se quedó loco Es lo poco que me queda Justo, camiseta más guapas No, niña Hay puestos por todos los lugares Hay muchos puestos Tranquilo, tranquilo Es para que la veas de lleno 500 metros ¿Cómo? No, no ¿Qué metros o sea oscura? Como 50 50 metros Medio campo de fútbol Poco a poco Poco a poco Poco a poco Ya mero, ya mero No es para meterte presión Pero decirte que estás a punto De ver una de las siete maravillas del mundo Sí No por meter presión, eh No por meter presión Ya casi Digo, tu yerno es la octava, vea Pero Ese ya estoy acostumbrado a verla Ay, papá No dice que no, eh Madre mía Ya casi, ya casi Ya mero, ya mero Ya con más de 50 metros, eh Bueno, te quedan 10, te quedan 10 Madre mía Es que yo creo que va a ser un gran momento, eh Respecto a la situación desde el principio De como lo que ha dicho Creo que se va a quedar loquísimo, ¿sabes? Se va a quedar loquísimo Es que tú imagínate Nosotros, porque lo vamos a ver a continuación también A través de un vídeo Pero ver en persona eso Todo impacta muchísimo más en persona No, impacta, impacta Pero tú imagínate Verlo, conocer la historia Como bien ha explicado ella también Yo creo que entras en otra dimensión Es otro mundo Es otro mundo ¿Preparado? Una, dos, tres Ya Hostia puta Madre mía Es una barbaridad Impresionante Y esta, qué puta madre Cuidado y todo Sí ¿Te acuerdas que antes te dije que los mayas tenían gran conocimiento en matemáticas? Simetría Pues esta pirámide es totalmente simétrica Tiene nueve escalones por cada lado Que representan los 18 meses que para ellos tenía el año Que eran meses de 20 días cada uno Y tiene 365 escaleras que hacen referencia a cada uno de los días del año Entonces ahora vamos a fijarnos por este lado Increíble Flipas, chaval Flipas, es enorme Es impresionante No sé cuántos metros tendrá Tendrá al menos 30 metros o así, ¿no? No lo tengo muy claro Pero es muy grande Es muy grande No sé si se puede subir Creo que no Creo que no Porque vídeos que yo he podido ver de esto La gente no ha podido subir Y gente que ha ido a subir los echan rápido Un dato que yo tengo A lo mejor Espero no estar equivocado Es que resulta que lleva los 365 escalones Representa todo el año Y luego por otro lado es como que Depende de cómo esté el sol Representa también la estación Creo que sí Por lo que ha dicho Aldana Creo que sí Ah, por lo que ha dicho de la astronomía Sí Creo que sí Pero es que es una maravilla Y es que de aquí parece tan pequeña Sí, de aquí parece tan pequeña Pero te ves tan pequeño Al lado Tú fíjate la gente De Chichén y Chá Que tiene que ser Fíjate la gente que está ahí Como en la base Es muy pequeña Es gigante Gigante Pero imagínate poder subir, ¿eh? Si se podrá subir o entrar Hombre, ellos tienen un collar Bueno, un collar como... Que ponía prensa No sé ¿Quién son ellos? Lo tenía el padre Y Aldara Y supongo que Alex también lo tendrá Lo de la prensa Ah, me he fijado Me parece muy curioso A lo mejor pueden entrar a sitios Que a lo mejor no pueden entrar a las personas Por ser periodismo, ¿sabes? Está brutal Me encanta venir aquí Mira, ves allá abajo que hay una cabeza como una serpiente Pues para ellos construir esto era rendir homenaje y honor a su dios que era Kukulcán Que era una serpiente emplumada Entonces tú ahora ves la escala Una serpiente emplumada Sí, vas a ver ahora Vas a ver ahora aquí la cabeza Flipas, flipas, flipas Qué grande es eso Es enorme Es gigantesco Wow, es muy grande Es muy bonito, tío Impresionante Es que impacta Es como las pirámides en general Pues las de México como las de Egipto Impactan porque son muy bonitas Y tienen mucha, mucha historia La arquitectura es muy bonita Me parece espectacular Tú imagínate en esa época La cabeza como tendría que pensar Para poder hacer algo tan perfecto y curturarse tanto Porque a día de hoy se pueden crear cosas Y se van Se pueden ir a tomar por saco Y en este caso Esto no se va a ir en la vida A ningún lado Es que dime tú Esta pirámide durará cientos y cientos de años todavía Eso y pesa demasiado esas piedras Sí, sí, sí Cuando veamos un poco más a la tarde Te fijas que es recto Y los escalones se hacen como así Como si fueran triángulos Sí Pues cuando baje el sol hoy Solo hoy lo vamos a poder ver O el equinoccio de otoño Vas a ver como el cuerpo de la serpiente Va a ser justo el sol Va a dar en las escalones Iba a parecer como si la serpiente Estuviera bajando por las escaleras Y ahí abajo termina Cuando se pone el sol Cuando se va el sol Cuando atardece Cuando se pone, claro Sí, ahí Solo pasa dos veces al año Y los mayas lo construyeron sabiendo eso Y poniendo la cabeza de la serpiente En el lugar estratégico Al año iba a pasar Para ellos saber cuándo cambiaba la estación del aire ¡Guau! ¡Flipas, eh! ¡Flipas, eh! ¡Qué inteligencia, chaval! Es increíble ¡Qué inteligentes, tío! Muy fuerte eso, ¿eh? Y luego aquí No sabemos nada realmente Luego, muy tecnológicos Hablamos de nosotros Yo hablo de mí misma, ¿vale? No voy a hablar de la gente Hablo de mí Muy tecnológico Pero a mí me tiras En medio de un monte Y yo no sé dónde O sea, no sé No sé nada No sabría llegar al mar, por ejemplo Puede ser que llegaría al final Pero me costaría muchísimo Es una brutalidad Por eso dicen que la pirámide Es de las mejores hechas Porque está simétricamente Puesta impresionantemente Y otra cosa Es que cada punta Apunta para norte, sur, este oeste Sí Perfectamente Imagínate Lo inteligentes que eran, Dios mío Sí Guau A ti te llamó Es que es impresionante Lo inteligentes que eran Por los pocos recursos Exacto Que habían No tiene nada que ver Con lo de ahora Con la tecnología que hay hoy en día Porque la tecnología de hoy en día Es una locura Espectacular Tú imagínate La capacidad Que tenían antiguamente, tío Y la de tiempo Que se tiraban haciendo eso Sí Que se tiraban años y años Y años Pero es que Conocían perfectamente Lo que es la astronomía Etcétera, tío Es increíble, tío Es que es para flipar Sí, es para flipar Guau ¿Verdad, papá? El templo ¿Te acuerdas en los cenotes Que fuimos No sé si salió el vídeo Pero usted ha sido un spoiler De que había Como el chacmó Que te dijimos Que era Como Que te dijo Alex Donde se apoyaba el corazón Una figura Sí, sí, sí Pues está allí En el medio Podemos ir caminando Y es el original Ahí está Y por allí Se ponía Se hacían los sacrificios Y tengo que decirte algo, giño Detrás de ti tienes la cancha De juego la pelota más grande Que existe Está ahí Luego vamos a verla Luego la vemos Y luego podemos jugar un partidito Ahí Y Mapaguá Estabamos de aquí hasta tres años y medio jugando Y ese era su dios Kukulcán Me llamaban Guau Dios, impresionante Impresionante Espectacular Guau El humano de esa época Es espectacular Nada que ver con el humano de ahora Nada que ver Hostia, qué chaval ¿Te pongo una foto? Claro Claro Se le llama el tempa Madre mía Tiene como 24 o 25 metros de altura ¿No amor? Guau La pira por ahí ¿Cómo va a tener 24 metros eso nada más? Sí Tiene que tener mucho más ¿Qué 24 metros? Como 24 yo creo No, olvídate que tiene mucho más 30 metros hay 30 Yo dije yo Y me parece algo más De 30 Siento decir que creo Está en Ciudad de México Creo que está en Ciudad de México No lo sé, chicos Si no lo podéis confirmar Yo creo que sí Está en Ciudad de México O Sí, hombre Obviamente Al lado de la catedral no estará Pero digo que estará Sí Hombre, si está en Ciudad de México Nosotros vamos a ir directos también Directos, directos Sí Chicos, directos Que os tenemos novedades Que los veréis en los próximos videos Mira, desde aquí para que no te lo confundan Ahí hasta para La figura que ves al terminar las escaleras El Chacmol es la misma representación que había el otro día en los cenotes ¿Te fijas? ¿Lo ves la cabecita? Fíjate, a ver, desde aquí se ve mejor Justo en el centro y se ve ¿Hay allí? Claro, arriba subiendo las escaleras Sí, sí, sí Ese es Chacmol Y este es el templo de los guerreros Y tiene todas esas columnas por los lados ¡Guau! Madre de Dios Esta edificación ¿Y eso ahí? Es como un pozo, un río o algo, ¿no? La primera vez que lo veo Yo también la primera vez que lo veo Eso seguramente lo encontraron Y por aquí igual hay lo mismo Puede ser porque para allá está el cenote sagrado Ahora vamos caminando para allá Pero esta edificación es del 1200 después de Cristo Y es todo lo que ves Es todo original El Chacmol es original Todo, todo, todo ¿Por qué nunca me había fijado? Nunca, nunca estuvo esto Miramos las escaleras por la mentira Hostia ¿Qué te pasa? Te di un pinchazo Lesionado Fue la misma de siempre Chicos, imagínense por un momento Antes de ayer donde fuimos Imagínense por un momento Estar aquí Hace miles y miles de años En un lugar así Imagínense cómo debería estar O sea, cómo debería estar esta ciudad en la época Impresionante Algo loco, ¿eh? Impresionante Por eso fue en su época de mayor esplendor La ciudad más poderosa de Yucatán En cuanto a civilización maya Así que Y un dato curioso Tengo que he descubierto Perdonadme Me estoy equivocando con otro templo que hay Ciudad de México Con otras pirámides Pero ahora no me acuerdo cuál Me estoy liando, chicos Perdonadme Es que A pesar Obviamente era algo impresionante en su época Lo sigue siendo a día de hoy Pero después de su decadencia Ya cuando se empezó a abandonar Chichén Aún mucha gente Venía a hacer peregrinación aquí E incluso Francisco de Montejo Mira dónde está Visitó Chichén Itzá Y se dice Que quería hacer la capital de Yucatán aquí O sea que Mérida No hubiera sido la capital Si no hubiera sido Chichén Itzá Mira, vamos por este lado Va porque se ve el fenote sagrado Este Era el lugar Donde hacían Los eventos religiosos No solo las personas que vivían En Chichén Itzá Sino personas del alrededor Que eran también civilización maya Venían aquí a hacer eventos religiosos Y además le rendían homenaje Al dios de la lluvia Que era Chach Desde el periodo clásico tardío Del 650 después de Cristo Hasta el post clásico Que es el 1250 después de Cristo Se le rindió homenaje Y ahora vamos a ver por ahí Que se ve bien la profundidad Bueno, se ve bien El agua del fenote Recogieron restos de oro Jade Telas Cestas Todo lo que habían utilizado Anteriormente para Ceremonias Y huesos También Cadáveres De los sacrificios Momento de hidratación Chicos No se ha visto muy bien El cenote Pero es enorme Es que tú imagínate Tío lo que es Es enorme Guau No te puedes llegar a imaginar Bueno, te puedes llegar a imaginar Por el hecho de que han encontrado cosas Pero es que es un vídeo En el cual te deja fascinado Y te quedas flipando Constantemente Por otro lado A día de hoy Y van a pasar los años Y van a seguir encontrando más cosas De esa época Es que es Yo quiero mirar una persona Espectacular, tío Te lo prometo Que son cosas que La verdad que te rompen la cabeza Porque Dices, tío ¿Cómo puede ser que se hubiera podido hacer Con tan poca tecnología Y tanta inteligencia? ¿Sabes? Porque tenían otro tipo de capacidades Las cuales para poder montar Esas cosas Para nosotros a día de hoy Es impensable Porque estamos en la época tecnológica Me parece brutal Brutal Sí, está la península de Yucatán Exactamente Sí No, ese hay que verlo Chichen Itza Hay que verlo Guau, impresionante Estamos muriendo Cae bien, eh Por ahora, palo Que estábamos viendo ¿Qué te está pareciendo? Impresionante Impresionante Falta, falta por ver El juego de la pelota Te iba a impresionar ¿Te acuerdas en Usman? Lo vimos Y más el equinocios Eso va a ser Ojalá y si Ya nos avisaron De que No hay previsión de lluvia Que en teoría Sí hay muy pocas nubes Así que a ver Tengo muchas ganas de verlo La verdad La primera vez que nosotros Vamos a poder verlo también Así que pues también Es una experiencia Nueva para nosotros Y que gracias a Dios Vamos a poder compartir Con todos ustedes Para que no pudiera venir Así que nada Vamos a ver si sí se ve Y si sale todo bien Esperemos, esperemos que sí Ojalá y sí Y que vivir algo tan grandioso Como eso Me parece una locura Que estar aquí La verdad En un día como hoy Muy poca gente Y poder grabarles todo esto De verdad Mira pa Hay que ir a verlo No sé si te acordarás ¿Sabes cuál es el juego de pelota? Creo que a lo mejor es ese Eh... Sí me acuerdo Pero no me acuerdo El de la cadera El de la cadera ¿Sabes? Y me parece súper curioso ¿Sabes? La verdad Dije No puedes Cuando lo vi Me quedé súper loco Y que es un De los primeros deportes Que se conocen Me parece súper loco Ese deporte Sí Porque con la cadera Con la cadera Y es una canasta Que está en el lateral Y dice Guau Guau Y te digo una cosa La cintura lo manda todo En el cuerpo Tú imagínate la habilidad Que tenían Al jugar con la cintura Es curioso Curioso La lucha libre Ah, molaría Estaría bien, eh Estaría bien Ver algo Mexicano Están mexicano La verdad Guau, me encanta Tres por veinte Impresionante ¿Te acuerdas El de Uxmal? Sí Que te dijimos Que era muy pequeñito Le faltaba uno Le faltaba uno ¿De lo cierto es? Pues ahora vamos a Recitar El más grande 68 metros De largo ¿De cuánto? 168 metros De largo Y 70 de ancho Mira, pa' Madre de Dios Este sí era Un gran campo Mira, aquí sí Están los Este era el templo De Jaguar Se decía que la gente Lo miraba desde ahí ¿Verdad, amor? Desde el lateral Y ya los señores Digamos Los dueños de aquí Miraban todo Desde la tribuna Llamémoslo así El trono El trono Eso era el trono Qué guapo, tío Es que me estoy empezando A hacer una idea Y todo ¿Sabes? De la cantidad de gente Me estoy imaginando cosas Una cantidad de gente La gente jugando El trono ahí Con la persona importantísima De esa época Vigilando todo Y disfrutando Está encantado La gente que venía a verlo Se subía por atrás En las gradas Y se apoyaban por ahí Para ver el show Y allá Pues como dijo Aldara Se ponía la gente Digamos poderosa A ver el partido Un poco complicado, ¿no, genio? ¿No te parece complicado Meter la pelota Con la cadera En algún agujero? Complicado para nosotros Para ellos seguramente Sería más fácil Pero bueno Supongo que No sé si es un deporte Que se sigue practicando En México hoy en día Yo creo que sí Bueno, no lo tengo muy claro Pero como en el Jaret Estaban jugando Y la habilidad que había Se veía Diría que sí Yo creo que sí Que es histórico ya No a nivel de antes Supongo Porque hay otro tipo De deportes Que mandan mucho más Como el jaripeo No, y el fútbol No, pero el jaripeo no Yo lo llamo siempre Jaripeo Pero se llama de otra manera Es el deporte nacional Jaripeo No, no chicos No, se llama de otra manera Lo que vimos de Zilus y Romantic Sí Pero ya sabéis Lo que queremos decir Sí, que tenías que hacer flores Sí, claro Que era cogerle con la cuerda Las patas al caballo Sí Que para ellos sería Una cosa normal Se tardaba Nosotros igual tardamos Tres semanas En meter un gol Había partidas Había partidas que duraban Semanas y semanas Y semanas Porque tenía que haber Un ganador Y el ganador era el sacrificado Madre, aún por encima ¿Cómo? Sí Es decir, que gano Y me sacrifican Tenían que luchar guerreros contra guerreros Cuando el juego de la pelota Y que podían estar días y días Pero tenía que acabarse el juego Pues justo en esa pared Hay representado Como grabado en la pared Como la victoria de un guerrero contra otro Tiene en la mano la cabeza del guerrero ganador Porque el que sacrificaba Era el que ganaba en honor a los dioses Madre mía Entonces ahí se Jesús me dijo algo Me dijo Vale Sí Se me dijiste mi amor Sí, así era Para ellos era lo más importante Dar la vida por su dios Y lo representaban de esa manera Pues así era su creencia ¿Verdad? Se respeta A ver, para nosotros Es decir, tú escuchas esto Y la verdad que es algo muy loco No lo voy a negar Muy loco Pero también te digo otra cosa Que es de admirar De que en esa época Se hiciera de esa manera Es decir, yo estuviera en esa época Y si tengo que ganar en honor a mis dioses Yo me sacrifico también Pero ahora mismo Evidentemente no Evidentemente no voy a morir Pero me parece de admirar Te lo prometo en esa época Es decir, tú imagínate Para que un juego durara tanto El ganar era espectacular Yo te digo que Es lo que sabes Que el humano de antes No tiene nada que ver con el humano de ahora No, no, no En absoluto En absoluto Yo creo Que si alguna persona de hoy en día Nos meten ahí O a una persona de aquella época Las meten aquí No sería capaz de entender nada No Yo no entendería nada Yo creo que Si ahora mismo Vamos a hacer Una suposición Nos tuviéramos que teletransportar al pasado Muchísimos no podríamos sobrevivir Es decir, considero que es algo muy complicado Para este Es decir, de la época en la que estamos Vivir a esa época es muy complicado Bajo mi criterio Que si tú te preparas Posiblemente puedas sobrevivir Pero sería muy complicado El adaptarse Muy complicado básicamente Porque Porque fíjate El 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 sobrevivir O sea Por ejemplo Tú te No Tus creencias No son que Por tu Dios Tienes que Tienes que morir Y para ellos Es lo más importante Es como Es como una ofrenda A su Dios En su vida Madre mía Es que Esos No lo podríamos No 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 Es que no podríamos entenderlo No Ni ellos aquí tampoco Y considero que muchos también estaréis de acuerdo con lo que estamos diciendo Otros no Y el que no esté de acuerdo Por favor que me lo pueda argumentar correctamente Para poder comprenderlo mejor Porque me parece La verdad que un dato muy curioso Y es Es una locura este vídeo La verdad No lo compro nada Es claro que se respeta Chicos vamos a Ir yendo poco a poco Conociendo más lugares Porque pues todavía quedan muchas Muchos monumentos que visitar Pero La verdad el calor está Muy fuerte La verdad ya sabes que Ya saben que yo soy un poco Anti agua La verdad Siempre digo Hago la broma de que el agua oxida Y la verdad Casi casi no bebo agua Siempre bebo suero O algo así Algo con sabor Pero esta vez me está Me está matando el calor Realmente no No sé qué pasa Está bastante peligroso el calor Así que vamos a ir poco a poco Hidratándonos bien Agarrando todas las sombras que podamos Y vamos con calma la verdad Porque esto está muy bonito Y a esperar el momento Justamente la pirámide que estamos ahora Es la tumba del gran sacerdote La tumba del gran sacerdote Todas son espectaculares Obviamente no se puede entrar Ya lo hemos visto No se puede entrar Yo no sé si En la gran pirámide Que han enseñado antes Que no sé si tienen Nombre O es esa Chichen Itza O bueno La ciudad se llamaba Chichen Itza Se llama Chichen Itza Pero esa pirámide No sé si se llama así Bueno Esa Dentro Bueno Igualmente Como ha dicho Oliver A mí me gusta mucho Antes de ir a los sitios Empaparme de la historia Entonces Miraremos de ir a esta zona Sí Porque está muy guay Y una de las primeras De las siete maravillas del mundo Hay que verla Y eso Quiero saber Si dentro Si han llegado a entrar Imagino que sí Que han llegado a entrar Creo que sí Porque he visto yo la puerta Y bueno Que es lo que han encontrado Y eso Que yo también lo miraré Pero no sé Si me podéis comentar Sí Pues la ciudad más importante De los mayas Tiene que ser bien impresionante ¿Verdad? Guau No la ha sabido Con tanta foto Papá Te va a quedar El teléfono lleno Va a llenar el teléfono Eso le pasó a Abraham Eso le pasó a Abraham Justo ese pa Que está Enfrente Hacia allá Ahora lo vamos a ver Es el observatorio O también llamado Caracol Por la forma espiral Que tiene en su interior Y además Siguiendo con el aprendizaje Y todos los estudios Que los mayas tenían Y el conocimiento De astronomía Sus muros están abiertos Orientados hacia Venus Y hacia otros astros Es espectacular Es increíble Es una locura Qué hermoso mi amor Caminar por aquí Guau Chicos Algo que acabo de leer Se le llama a este lugar El templo de las monjas Y se llama así Porque los conquistadores españoles Qué raro Le pusieron ese nombre Debido a que Como hay diversos cuartos Le recordaba un convento Y por eso ese nombre Pero me resulta curioso Porque justo en Usmal Se llama el cuadrángulo de las monjas Y también tiene esa especie De cuartos Y pues impresionante eso Da todo Perturbador Que yo no lo sabía Y a lo que decía antes chicos De los cuartos Este cuarto Que estaba solo Se decía que era una iglesia Está hermoso Está muy bonito Es que mira la arquitectura La iglesia no tiene ¿Eh? Que eso Que eso Que todo Que todo era iglesia Al final O sea No me No sé qué Originariamente No sé qué era No sé A lo mejor era un templo Obviamente sería un templo O algo No sé Seguro Pero mira la arquitectura Es que es Es tan muy bonita Espectacular Es otro mundo Es otro mundo completamente O sea Tú por ejemplo Vas a Grecia Vas a Roma Nuestros hijos He ido a Grecia Y los monumentos No tienen nada que ver Con esto O sea Son como Son distintos Aunque también Tienen miles de años Y cientos Pero son distintos Este es como Tiene otro Otro carácter Es Yo creo que Es como mágico ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que estaría ahí Y me quedaría En silencio No escucharía ni nada Se mantiene muy muy bien Chulada En todos los grabados Que tienen Todas las construcciones Yo les saqué fotos a todo Les saqué fotos a todo Justo antes leí Que debido a que Chichén mezcla Muchos elementos arquitectónicos Se le denominó Al estilo Chichén Maya Y yo eso no lo sabía Entonces podemos encontrar Estilo Puck Y estilo Chichén Que Es la primera vez Que lo había visto Pero curioso Está pareciendo bonito Ahora que estamos paseando Y ya estamos conociendo Una ciudad y la otra Como fue Chichén Bueno que es esta Y Uxmal ¿Con cuál te quedarías? Uxmal es la Bueno la primera Que vimos las tiramides Tendría que echar días aquí Y días allí Para ver todo Entonces sí Porque así he visto Unas horas 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 Para flipar No más Cuando te vayas Vas a regresar Para volver más días ¿Cómo? Cuando ya vuelvas a España Y no nos quede tan cerca esto Otro toloc ¿Vas a regresar para volver? Bueno Para ver otras cosas No las mismas Como dijiste que necesitabas Varios días Claro Yo te traigo los días Si quieras Eh, colegi Colegi Y no se mueve Hola, Pancho Ay, me miró ¿Viste? Hola, Pancho Ay ¿Qué? Punto Justamente me dio Algo en un ojo Mucho calor Mucho calor Mucho calor Mucho calor Chicos Ahí Justamente ahí Está otro juego De la pelota Es como el Dushmal Tiene delimitador Este ¿Te fijaste en los lados? Pues eso se ve que es más chiquito Viene 21 metros Por 9 metros Estaría increíble Ahora teletransportarse A esa época Y estar viendo un juego De la pelota en directo Sería impresionante No, no Eso debe de ser Y el fina también Debía ser impresionante Una cosa que me parece Muy curiosa Que No estoy muy seguro Lo ha dicho Pero quiero matizarlo Para ver si es claro ¿Vale? Los jugadores de pelota No eran personas cualquiera Los únicos que podían jugar a pelota Eran guerreros ¿Correcto? O cualquier persona Que por ejemplo Se le diera bien Ese deporte Podría jugar O solo es de De guerreros Imagino que se lo era de guerreros Me parece muy curioso Y aquí tenemos a papá ¿Cuántas fotos sacaste el día de hoy, pa? Ya no sé Pero debe estar A llenarse el móvil Como dice mi pa Estoy alucinado Uno salga con agua Y este se va a ahogar Tanta foto Falta la hamaca Falta la hamaca, sí Imagino que eso sería como una casa maya o algo así Hecha de barro, ¿no? Parece O de... Sí, parece de barro De barro Pero imagino que es reconstruida No es de la época La gran ahora Pero es uno eso Me gusta que lo hayan enseñado Mil columnas Creo que no son mil como tal Pero sí le damos porque hay bastantes Son columnas Está muy loco Es justamente el templo que está al lado Del de los guerreros Que vimos al principio Definitivamente sí vas a agotar el espacio del teléfono Para que te acuerdes todo lo que viviste Al ver las fotos Ojalá si se vea bien El equinoccio de verdad Sería maravilloso poder vivirlo Sí, pero bueno Hay que rezar Ya se va llenando eso chicos Porque ya se aproxima la hora Ya se aproxima el gran momento Que todos estamos esperando Vean cómo está La plancha de Chichen Itza Qué auténtica locura Todo el mundo esperando El gran momento La gran bajada de la serpiente de Kukulcán Por la pirámide La verdad Algo espectacular Que nada más se puede ver hoy Y... ¿Cuándo? 22 de septiembre 22 de septiembre En la madre ¡Guau! Espectacular Espectacular No había nadie Parecía que iba a ser un día tranquilo Y pum De repente se llenó Ya estamos Está a rebosar Está a rebosar Claro Está a rebosar Es un acontecimiento O sea Flipas Increíble Yo no sé Ojalá Ojalá aparezca No sé si al final aparece Pero Debe ser impresionante Verlo Vamos a verlo Estamos en el lugar Adecuado Para ver bajar la serpiente Madre mía Estoy reventada Sí claro Las que guste A tu jefe Que a todo dar Lealdad Ahí está Muchísimas gracias Muchos gusto Gracias Y viva México y España Gracias Nos vemos Pues ya estamos aquí ¿Qué tal? Esto de aquí Y pues no se logra ver O sea La verdad Ahí sí tenemos un problema Porque si sigue la nube Ahí tapando el sol Jamás se va a ver la sombra De la serpiente Entonces esperemos que no Esperemos que se porte bien El clima Y se vayan las nubes La verdad Pone Porque busqué vestir de blanco En un equinoccio Y pone Para el equinoccio de primavera Se pide vestir de blanco Para recibir más energía positiva Y se hacen las pirámides Porque al estar el sol A todo lo que se da Se implica la mayor Recepción de luz Mayor positivismo Sobre todo En centros ceremoniales Que tienen una carga histórica Mucho más importante Alex La has liado La has liado Que vas de negro De negro Estás atrayendo la negatividad Aldara y el papi Son listos Van de blanco Están atrayendo el positivismo El de atrás Que está de Aldara Igual Está atrayendo la negatividad Yo no quiero decir nada Los de alrededor Mayormente blanco Sí Va mucha gente de blanco Pero los de negro Yo ya tengo ese dato Y me voy a llevar todo blanco Por eso está casi todo el mundo Vistido de blanco Casualmente vine de blanco Yo de negro Sí Tú La energía positiva Todo mal Bueno Agarra un poquito de la tuya Gracias a Dios Vamos dos Con uno Malo será Ahí salió un poquito el sol Chicos No se logra ver todavía Lo que viene siendo La Serpiente Pero ya mero Ya mero Tiene que bajar un poquito más Del sol Pero ya se empieza a ver ahí La sombra ¿Qué onda? Mucho gusto Mucho gusto igual Ahí viene chicos Ahí viene Salió el sol Ya mero se nota La sombrita Pero todavía no baja En escalón La gente gritaba Que se sienten Siéntense chicos Siéntense por favor Siéntense 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 Lo verían todos Si se sientan La verdad Pero los delante Están totalmente de pie Siéntense 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 No hacen ni puto caso Dios Gracias a la señora ¡Escote! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿No veo nada? Casi Ya se va formando Ya se va formando Ya se va formando Ya casi chicos Pasa que Se están poniendo las nubes delante del sol seguido Me estoy poniendo nervioso, eh Me estoy poniendo nervioso Yo no veo nada chicos No veo nada No estoy viendo nada No estoy viendo ni una pizza de nada Yo tampoco, no sé Yo creo que ya no sé ni dónde mirar Estoy mirando a todo Todo no se aprecia Pero bueno A ver si hay suerte Cuando sale una rafaguita de sol Es cuando la gente empieza a gritar otra vez Para que la gente se sienta Si no, acercadas son Si la mitad son gringos No entienden Mi madre Estuvimos esperando chicos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dime ¿Qué tal? Aquí estoy Esperando a ver si Si es hidratado Si, si es hidratado La cola para el Había mucha cola Para comprar un agüito O algo Ahí sale todo un poquito Ya casi, ya casi Oh, ya casi se ve Casi se va formando Es ahí Chicos acaban de correr La gente estaba de pie La policía Es espectacular Ya están todos sentados chicos Pero pues Solo hay nubes Donde está justo el sol El sol está para allá Y hay nubes ahí En todo Está bastante despejado La verdad Es que Siempre pasa lo mismo Oliver Estoy muy nervioso tío ya Yo también Ya noto que me está subiendo el cortisol Ya no sé ni a dónde tengo que mirar Sé que tengo que mirar ahí al frente Pero Es porque Es porque la piedra La piedra No, está nada ya Exacto Pero porque Bueno, no sé Siendo bastante mala suerte Ojalá ahí se despeje rápido Para que un rayito de luz Apunte hacia ahí Ya podamos ver el equinoccio Porque realmente Pues ya se debería de ver yo creo Pero pues la nube no nos deja contemplarlo Así que Recemos para que se despeje Miren toda la gente que hay esperando chicos Wow Ahora sí que impeñable Muchísima gente esperando este momento Esa nube nos lo está impidiendo Ahí está, ahí está No se ve completo todavía Pero ya casi No me vete por favor No, ya se fue Todavía no se ve completo Pero solo es esa grande Sí, solo es esa Todo el mundo todavía no chicos Porque Se acaban de decir que sí Aplaudimos Se va la nube Aplaudamos 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 ¡Guau! Es eso. ¡Guau! Y miren, chicos. Ahí se logra ver. Todavía no del todo al 100. Ahí ya se puede apreciar, chicos. Ahora se fue el sol casi, pero... Ahí se hace casi de... Completito. Espectacular. Estás empezando a ir a la gente, chicos, porque volvió a taparse el sol por una nube. Espectacular. Mala suerte, pero bueno, mínimo logramos ver algo. Mínimo. Espectacular. Ahí viene, ahí viene el sol, ahí viene el sol. ¡Guau! Espectacular. Espectacular. ¡Guau! No sé cómo las tiras. Sí, por la piel de gallina. O sea, no sé cómo coño... ¿Vale? Hablando así. ¿Cómo coño ellos sabían? O sea, la inteligencia esa de... Para reconocer las estaciones, hacerlo de esa manera. O sea, eso es darle mucho al cojo, tío. Sí, sí, sí. Yo no sabría hacerlo ni de coña. Increíble, tío. Ni comenté videos o YouTube. No, ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Mira cómo se ve. Ahora sí, chicos. ¡Guau! Espectacular. Ahora sí se ve completito. Espectacular. Lo logramos. Bien. Costó, pero se pudo. ¡Hola! Mucho gusto. Mucho gusto. Ay, pero... Yo ni en cuenta me acordaba que era... ¿Que era hoy? Que era ahora. Ah, vienes de casualidad. Sí, de casualidad. Ah, bueno. De casualidad vine con mi familia, íbamos a ir a Escaledoy. Y resulta que dijeron, no, mejor ya se me está. Dijeron que voy a ver mucha gente ahora. Bien afortunado. Pero nos dijeron que todavía se podía ver dos días antes, el día y dos días después. Sí. Normalmente es entre el 19 y el 21. Pero como otros días ya hacen otras actividades, pues ya... Claro. Qué bueno. No se puede ver. No se puede ver, estuvo nublado. Ah, no. Hoy fue el único día que he dicho que se pudo ver. Sí, por el sol desde hace rato estaba... Ahí está, chicos. Nos vamos. Lo conseguimos. Lo conseguimos. ¿Has dicho que durante dos días se puede ver? Sí, porque... Imagino dos o tres días, por el sol. Imagino que dos o tres días. Sí, me parece muy curioso. ¡Vamos! ¡Bien! Papá, todo afortunado. Pero hay que coronarlo con una cerveza. Frescante, por favor. Pero hay una cora otra vez. Yo creo que en la salida. En la salida. En la salida, porque sí. Está, cabrón, el calor que hizo hoy. Sí, es verdad que las nubes hicieron su trabajo de vez en cuando, dándonos, no, el reflector del sol en la cabeza. Pero sí hace un buen de calor. Pero se pudo. Mereció la pena aguantar todo. Y que, papá, tú, por donde pasas, arrasé. Siempre tienes la suerte de todo. Vamos, ¿eh? Hay que llevar a mí a donde queréis ir. Si no, no hay... Te tendrás que dar más tiempo, entonces, para encontrar más cosas. Más aún. Te parece poco lo que llevo y lo que me queda aún. Estudios... ¡Eso es muy como un lado! ¡Eso es muy como un lado pero no hay que ir! ¡Vamos, vamos, vamos! Le ha puesto eso ahí y coge y y hasta así. Con el otro codo. Con el otro codo le ha levanta. ¡Mira! esto parece que ese cenote cinco linda con el cenote sagrado y hay tres cenotes más uno que hacia allá al sur este poniente son cinco cenotes y ojo me acaba de decir que el 23 de mayo es el día que el sol es el día que está más alto el sol y aquí hay el reflejo del sol aquí no hay sombra aquí no en cuanto a sombra y al interior a eso no lo podemos ver hay una iluminación al interior todo se nota no lo podemos ver pero 23 de mayo es una fecha que igual hay que anotar sí 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 a mí me gustó estaba estaba muy tranquilo ya tenía la duda es de que oía tal que no se va a ver que no sé qué no estás así en medio tal yo aquí algo dijiste que aquí me quedo ya se hace pero eso viene a la cuerda y de aquí soy y de aquí soy y aquí me quedé y aquí se quedó nos quedamos el calor nada más pero bueno pero todo lo que hay para visitar no sabía que había un cenote en medio de la pirámide oliver no sabía me ha parecido un vídeo muy instructivo muy bonito y lleno de emociones de energía de mucha energía cuando también ha estado la persona que cuando de las palmas que se quitaban las nubes ha funcionado me ha parecido un vídeo muy bonito la verdad muy bonito sí me he quedado bastante impresionado y bastante flipando wow y me he quedado locado lo del cenote no sabía yo que había un cenote ahí dentro cada vez hay más detalles me parece muy muy curioso de verdad que es impresionante o sea no sé es que no sé es de locos es de locos todo es de locos yo tengo que seguir procesando información porque me he quedado cuadros la verdad es de locos chicos que ya nos queda menos para verlo con nuestros propios ojos va a ser impresionante sabes que va a ser espectacular no no sé no 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 es impresionante ya queda poco poco bueno chicos poned en comentarios todas aquellas dudas que hemos tenido no sé poned en comentarios lo que queráis os mandamos un fuerte abrazo y os queremos mucho adiós hasta luego